¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar sobre la acción KO, que significa Coca-Cola. ¿Quién no ha probado una Coca-Cola? Yo he probado creo que un millón, dos millones, no sé, pero creo que me tomo como seis diarias, aunque sé que me va a dar diabetes, pero ¿qué puedo hacer? Son ricas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre la acción, vamos a hablar sobre cómo podemos analizar esta acción, pero antes de analizarla, dale me gusta, comparte el video, dale a la campanita para que te notifique cada vez que haga un video sobre acciones, sobre los estímulos, sobre taxes, sobre ventas de propiedades, sobre un mundo de cosas que vamos a necesitar más para invertir nuestro dinero, para hacer más dinero y para ser exitosos, ¿verdad? ¿Quién soy? Yo soy Mare Martínez, soy un experto de taxes, experto en bienes raíces, soy militar, como policía militar en el Army y hoy vamos a estar platicando sobre la acción de K.O., que es Coca-Cola Company. Ahora, antes de comenzar, vamos a agarrar un poco de historia sobre Coca-Cola. Realmente, pues, muchos compran acciones y ni siquiera saben, en realidad, un poquito de la historia y esta es la idea de hoy, vamos a analizar, pero antes de analizarla, vamos a hablar de la historia de Coca-Cola Company. La Coca-Cola fue creada por un farmacéutico llamado John Perlton en Colombia en 1886 y fue creada originalmente para quitar los dolores de cabezas. Es increíble, pero eso fue realmente que fue inventada para, y era un farmacéutico quien la hizo. Después la fue presionando y hizo lo que es lo que es la Coca-Cola, como lo llamamos en este momento. Ahora, ¿cuál es la distinción entre Coca-Cola? ¿Ok? Y es bastante fuerte, que él inventó lo que era el carbonate drink, que era la soda, ¿verdad? Lo que era carbonizada, agua carbonizada. Pero él tenía la idea de fundamentar, de inventar algo en cual fuera a la vez un sabor que al momento que tú tomabas, a los segundos se te olvidaba el sabor que habías sentido y te hacía querer más. Y eso es la Coca-Cola. Si te das cuenta, cuando tú tomas una Coca-Cola, al ratito ya no sientes el sabor, ya no te recuerdas el sabor. Te tomas otra, se siente refrescante y igual cuando la vuelves a tomar, no puedes describir el sabor que tú sientes al momento de tomar la Coca-Cola. Ahora, si tú lo puedes describir, coméntame en la parte de abajo y dime qué es el sabor que tú sientes cuando tomas Coca-Cola. Vamos a ver si todos tenemos diferentes palagares, ¿verdad? Pero yo en realidad que cuando tomo una Coca-Cola no le siento un sabor. Lo siento refrescante en ese momento, pero no pudiera yo describir un sabor en realidad. Bueno, ahora ya que sabemos un poquito de la historia de Coca-Cola, tenemos que saber también cuándo fue ingresada en las acciones. En las acciones fueron ingresadas en 1912. Ya fue introducida en lo que se llaman las acciones públicas, en cual ya se pudieron comprar y vender acciones. En 1920 comenzó Coca-Cola a dar dividendos a los dueños y propietarios, ¿ok? Para los que tienen dudas lo que son dividendos, ha hecho videos sobre dividendos, de cómo funcionan para irnos un poquito a lo que es esto, ¿verdad? Pero en 1920 ya comenzaron a dar dividendos. Ahora es bueno que sepamos cuántos años llevan de estar dando dividendos sin recortarlos. Recuérdate que los dividendos una empresa los puede recortar. Entonces tenemos que, antes de comprar unas acciones, tenemos que ver cuántos años lo han tenido fijamente para ver las posibilidades que perdamos los dividendos, ¿verdad? Recuérdate que los pueden quitar, los pueden poner acorde como ellos quieran, ¿verdad? Entonces es bueno siempre ver cuántos años ejecutivos lo han dado. Y Coca-Cola lo ha dado por casi 53, 59 años ejecutivos, ¿ok? Entonces todos estos fundamentos tenemos que ver antes de comprar una empresa, ¿verdad? Recuérdate que antes de comprar una empresa, lo primero que tú tienes que hacer es estudiar la empresa completamente. Aquí solo es breve lo que estamos haciendo, porque si no nos tardaríamos, yo digo como 6 a 7 horas solo estudiando una empresa, porque tenemos que ver sus balances, tenemos que ver sus costos. No solo es algo fácil cuando vas a invertir tu dinero, tienes que saber que estás seguro, ¿verdad? Pero esto es algo cortito, solo para que tengan una idea nomás, ¿verdad? Ahora habiendo dicho eso, bueno ya sabemos que tiene unos dividendos largos y que no los han quitado, también tenemos que ver que la empresa sea besártil. ¿Ok? Cuando digo besártil es que tenga varias cuestiones en cuales entre genere dinero, ¿verdad? Y eso siempre lo he dicho y yo sigo creyente en eso, ¿verdad? Porque me preguntan, oye, ¿por qué tienes licencia de preparador de taxes? ¿Por qué eres Not A Republic? ¿Por qué eres agente de bienes raíces? ¿Por qué haces cosas de militares? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando no hay dinero de una, genera dinero de otro, cuando no genera dinero de otro, genera dinero de otro, cuando todo está bien, de los seis sectores genera dinero, ¿y qué es lo que hace eso? Hace que el dinero suba y puedas invertir y puedas poder manejar más sumas de dinero a la hora de crecimiento. ¿Ok? Y eso es lo que tú tienes que ver en una empresa, tienes que ver en una empresa en cual les entre ingresos de diferentes maneras. ¿Por qué fueron que los cruceros se vinieron para abajo? Porque pasó lo inexpectable, ¿verdad? Que en realidad había un virus y que ya no hubiera más cruceros. Y ahí, pues, lógicamente no los destruyó, pero se vieron muy mal, ¿verdad? Igual con las aerolíneas. Las aerolíneas nunca hubieran pensado que podían las aerolíneas afectarse como se afectaron, pero porque nunca pensaron que los vuelos iban a parar como pararon, ¿verdad? Pero por eso es que cuando queremos invertir, queremos invertir exactamente. Coca-Cola, podemos saber que Coca-Cola tiene varios, varios, varios diferentes empresas, entre una, ellos son dueños de lo que son Energy Drinks, son dueños de diferentes aguas purificadas y las personas que no toman Coca-Cola, los que son Energy Drinks, lo que son todos estos, ellos son dueños de ellos y eso lo hace una empresa versátil. Para las personas que no toman Coca-Cola, los van a tomar agua o van a tomar Energy Drinks, incluso té, son dueños de muchas empresas de té, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay versatilidad en todo eso y no va a ser muy fuerte a que ellos pierdan mucho íncomo. Ahora sí es cierto, perdieron mucho dinero porque realmente los cines fueron cerrados, los restaurantes fueron cerrados, los hoteles fueron cerrados, los estadios fueron cerrados y eso afecta, uff, si supieran cuánto afecta en lo que es Coca-Cola porque realmente en que encuentras en todos los lugares un producto de soda y lo vas a encontrar en cualquiera de esos lugares. Pero no quiere decir que en las tiendas faltaron. Si te diste cuenta, cuando recién estaban pasando los virus, todo se estaba acabando y eso incluía las cocas. Cocas no había ni agua sabía, ¿verdad? Y aparte para los que se llevaron todos los robos de papel, pero hablando en perspectiva, las cocas eran otro de los productos que nunca se había porque se los estuvieron llevando, ¿verdad? porque las personas, aunque sean con este virus, querían su coca porque yo fui uno y me llevé mis dos 20 packs de cocas. Pero habiendo dicho eso, ya sabemos un poco de teoría, ahora vamos a analizar esta acción, ¿verdad? Este análisis, ante todo lo quiero aclarar, es un análisis breve. Siempre cuando van a invertir, siempre ustedes mismos tienen que hacer sus propios análisis, ustedes mismos tienen que chequear los balances de esas acciones, porque ese es el fundamento de poder manejar su propio dinero. Nunca escuchen de alguien para hacer una inversión, porque en realidad aquí es el dinero de ustedes y ustedes mismos saben cuánto han luchado por ese dinero. Más que todo, esto es para que puedan hacer análisis, puedan ver las cosas que es bueno ver, pero siempre se les recomienda que tienen que ver paso a paso antes de meter dinero y no invertan todo el dinero en una sola acción, porque si pierden en una acción, por lo menos no lo pierden todo, porque eso es así, ¿verdad? Y recuérdate que en la aplicación que te voy a mostrar, el link está en la parte de abajo, que es Robinhood, es un broker. Si tú te escribes a este broker, te va a dar una acción gratis, ¿verdad? Puede llegar a ser hasta $150 dólares, que en realidad había una persona que le pasó eso y se ganó $150 dólares. Entonces, sí es cierto, sí la dan, ¿verdad? Esto es lo que tienes que tener mucha suerte. Yo pues lo máximo que recibo son de $2, $3 dólares. Pero si tienes la suerte, te pueden dar una acción de $150 dólares. Este broker a mí me gusta utilizarlo, no porque haga la acción gratis cuando tú te suscribes, sino porque es bastante sencillo para poder explicarlo y más si estás comenzando. Ahora, cuando ya llegas a otros niveles como day traders, hay varios otros brokers que son mucho mejor, mucho más versátiles y son más competentes. Eso no lo voy a quitar de la mesa y tú puedes ahí hacer, vender acciones de Forex, pues a cripto y mucho, mucho, mucho más versátiles para todo eso cuando ya entra uno a ese mundo de ya profesionalismo en lo que es trading. Pero en esto es más que todo básico para mostrarte cómo es que funciona, porque yo sé que cuando uno comienza el mundo, cuando yo comencé en las acciones, comencé perdiendo mucho dinero, porque en realidad que esto es de aprender, ¿verdad? Entonces, trato de hacer videos para poder mostrar un poquito cómo funciona, para que te vas aprendiendo un poquito más de cómo analizar y todo eso, pero eso va a un mundo mucho más hondo, ¿verdad? Esto es lo único que estamos viendo en la superficie realmente, lo más básico que pueda haber, porque de ahí vamos hasta abajo, que es bastante hondo, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, vamos a analizar lo que es Coca-Cola Company. Entonces, vamos a analizar Coca-Cola Company. Coca-Cola Company ahorita en este momento está a 49.20, está valiendo la acción. ¿Qué es lo que a mí me gusta ver? Me gusta ver a mí lo que son los cinco años de lo que ha manejado esta acción, ¿verdad? Para tener una idea del crecimiento, si no ha tenido crecimiento, si ha tenido crecimiento, cuál fue el bajón que dio con el virus, para tener una idea de cómo iba esta empresa. Ahora, aquí podemos ver que en los cinco años Coca-Cola ha tenido un incremento y les puedo decir que el incremento ha sido bastante bueno, entre 18% de incremento, ¿ok? Durante los cinco años. Ahora es bastante bueno, ¿ok? Podemos ver que hay un incremento por si en acción que iba subiendo. Ahora, habiendo dicho eso, hay acciones que no era lo mismo como American Airlines, American Airlines, ya tenía un que estaba bajando, ¿verdad? Ya estaba bajando esta empresa, ya iba mal por si antes del virus, como Herbs, Herbs, lo que rentan los carros. Si tú pudiste ver Herbs, los que rentan los carros, ellos ya por sí iban mal. ¿Iban mal por qué? Iban mal porque ya estaba mucho lo que están estas nuevas aplicaciones en cual ya lo pueden hacer por celular, ya las estaban quitando el negocio. Entonces, el negocio de Rusia no era tan rentable como hace un par de años. Entonces, ya era, o ellos se aplicaban a la nueva tecnología o iban a perder y realmente pues esto fue lo que pasó. Entonces, tenemos que ver empresas que desde antes comienzan a mostrar un signo vital alto de su vida o un signo vital que ya iban decayendo y con lo que pasó bajaron. Y esto lo encontramos en Huacuola, no encontramos ese defecto que iba cayendo, sino que más iba subiendo, ¿ok? Y eso es algo bueno, ¿ok? Aquí podemos ver que ha tenido un incremento que cuando pasó el virus, sí, bajó, estaba entre 60 dólares y llegó a bajar casi los 30 dólares. Bajó casi el 50%, ¿ok? Casi el 60% del precio. Ahora, como siempre digo, vamos a hacer lo que es el cálculo que si llega a subir a 5 dólares, la acción, ¿verdad? No al precio que estaba, que era el 60, la vamos a poner con que suba a 55 dólares, ¿verdad? Si nosotros invertimos, si tenemos 70 acciones, 70 acciones por 5 nos va a dar 350. 350, 350 dólares sería lo que le ganáramos si nosotros invertimos 3,400, el promedio. Si compras las acciones ahorita 50, 49 dólares, en 70 acciones vas a invertir 3,400 para ganarle 350 dólares, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? No soy genio, no sé cuánto tiempo pueda ser, pero sí te puedo decir que no va a ser en mucho tiempo que vas a tener que esperar para que llegue esta acción ya a precio regular, porque estoy seguro que ahorita que reactive ya lo que son los cines, los hoteles, los estadios, todo eso, la acción va a comenzar a dispararse para arriba, ¿verdad? Entonces, eso es así, y eso así va a pasar, ¿verdad? Ahora, recuérdate algo, me dices, ah, 350 no es mucho. Bueno, en un banco, si tú ves las cuentas, uno no te dan cero dinero, y si te dan algo, te dan 0.002, que son nada, ¿verdad? Ahora, no solo la acción, lo que es Coca-Cola Company, te da lo que es el valor de la acción que sube, ponte ahí. Si llegas a subir a 55, tú tenías 3,400, digamos, que eran 70 acciones. Si sube a 55 cada acción, tú por sí, el valor, ya no son 3,400, que lo que recién invertiste, ahora vas a tener más 350 dólares, ¿verdad? Que estamos hablando de casi 3,750, lo que vas a tener, ¿verdad? Aparte de eso, que ese dinero, por sí, está ganando dividendos, está ganando un, ¿qué? Un 3.4, un 3.3 de dividendo, el dinero original. Entonces, puedes ver ahí que estás recibiendo de dos maneras. Estás recibiendo el incremento del precio de la acción, una, y el dividendo. Y por eso es que muchas personas que ven dividendos, a veces no les importa que bajen el precio de las acciones, porque no las venden. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo acciones en lo que son High Dividends, lo que es dividendo alto, ¿verdad? Ahora, yo voy a estar recibiendo mi dividendo, aunque la acción haya decaído, ¿ok? Yo voy a estar recibiendo mi dividendo. Ahora, no me va a importar si la acción está baja, no me va a importar porque voy a estar recibiendo mi dividendo. Pero, ¿por qué vimos en un principio cuántos años llevaba esta empresa dando dividendos sin parar? Porque en realidad que no te va a importar si baja el precio de la empresa, con que te sigan dando tu dividendo, vas a estar feliz. Porque de subir, va a volver a subir. Y eso es así. Entonces, muchos de los que invierten, invierten a largo plazo. Pensando en el dividendo, que reciban el dividendo a la larga, ¿verdad? Media vez el precio de la acción cae, no les importa o que no la van a vender, pero siguen recibiendo su dividendo. Cuando vuelve a subir, igual ellos están felices o que siguen recibiendo su dividendo. Visa Versa es un gane para esas personas, ¿verdad? Espero que te haya gustado este análisis de Coca-Cola Company, que la puedes buscar como KO. Si eres una persona que ya hace trading, ¿verdad? Y ya como trabajo, comenten la parte de abajo para que personas que están comenzando puedan leer los comentarios y puedan agarrar varios puntos, ¿verdad? Porque creo que nuestra comodidad tiene que enseñarse más de acciones, más de Crypto Coin. Porque realmente los que no saben de Crypto Coin voy a estar haciendo videos sobre eso. Realmente es la nueva moneda, pero eso es a mi criterio. Yo desde que supe de esta moneda y estamos hablando de hace años. Yo siempre supe que iba a ser el futuro, ¿verdad? Pero también se puede inversionar en eso. Y vamos a estar haciendo videos sobre Crypto Coin, que es la moneda virtual, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo cómo funciona. Comenta en este video, compártelo. Como siempre digo, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer si tú quieres y hasta la próxima. Comenta en este video, compártelo.